Bueno, pudimos coronar el año con el segundo campeonato con sub-14 y bueno, peleando la final con sub-16. Muy contentos y por el rendimiento, más allá del resultado, por el rendimiento de las chicas. Bien lo decís, llevó a la final la sub-14 y también la sub-16, ¿sos técnico de ambas? Exactamente, sí. Bueno, por suerte quedamos en primeros con sub-14 y quedamos segundos en el año con sub-16. Jugamos las semifinales correspondientes de cada categoría. Bueno, llegamos a la final y bueno, como te decía, por suerte con sub-14 la pudimos ganar y con sub-16 no pudimos, pero bueno, no deja de ser un gran año. Y el hecho de que ambas categorías llegaron a la final, ¿un buen trabajo durante todo el año, Toto? Porque bueno, no es fácil llegar a estas finales. No, no, la verdad que no es fácil en mérito total de las chicas de creer en lo que nosotros proponíamos, de venir a trabajar todo el día con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y de creérsela por ahí, por decirlo de alguna manera. Porque bueno, respetando siempre al rival, pero tratando de imponer siempre nuestro juego, bueno, pudimos llegar a grandes resultados. ¿Qué tiene de especial este plantel? Que bueno, ya había logrado el torneo de Sorillas, me acuerdo, hace unos meses atrás. Y ahora nuevamente consideran este campeonato que, según tengo entendido, ganaron creo que todos los partidos. Sí, bueno, eso más que nada en sub-14. Pero yo creo que, bueno, primero tiene una base de las chicas muy buena, porque todos los entrenamientos, lo que yo proponía, la verdad que siempre salía, siempre se le buscaba la vuelta. Pero las chicas siempre, digamos, me subían la vara a mí como entrenador para subir su calidad. Y bueno, creo que esa fue la base. Mucho trabajo en conjunto, desde el cuerpo técnico, desde su comisión. Y bueno, creo que eso al final dio sus frutos, terminando el año de la mejor manera. ¿Vos como entrenador qué es lo que buscás que las chicas aprendan, sobre todo en esta etapa de formativas? No se busca mucho, personalmente no busco mucho lo que es la... Si bien soy muy competitivo, me parece que pasa un segundo plano, porque como vos lo decís, son categorías formativas. Lo más importante es que aprendan técnica, que aprendan, bueno, cómo pararse en la cancha. Bueno, mucha técnica individual, lo básico, digamos, del deporte. Bueno, después los resultados son algo secundarios. ¿Son por ahí cuestiones fundamentales que después le van a servir cuando sean más grandes y suban a primera? Claro, hay ciertas cosas con las que tienen que llegar sí o sí a plantel superior, como para que después, bueno, no les cueste tanto el nivel de plantel superior. Claro que ya por ahí se le enseña un poco más táctico, pero sí, claro, son cosas básicas que tiene que tener toda jugadora que llegue a plantel superior. La última vez que hablamos, Toto, me contabas que llegaste hace tres años. Bueno, este va a ser el primer año completo que tuviste. ¿Qué balance se puede hacer por ahí en ese sentido? No, bueno, por suerte, bueno, no sé decir si dejamos atrás el tema de la pandemia, espero que así sea. Muy contento, muy conforme, está muy bueno que es algo fundamental que no todos los clubes tienen, que tenga cancha el club, entonces vos podés adaptar de otra manera el entrenamiento. Yo estoy muy conforme acá con cómo vienen trabajando las chicas, con el apoyo de su comisión. Creo que todos los entrenadores opinamos de la misma manera. O sea, trabajamos muy cómodo acá en el club. Y me imagino que también en contacto permanente con todo el staff de técnicos, también con Maxi, con Pipa por ahí. Sí, estamos en contacto con Maxi, con la profe también de las más chiquitas, tratando de tener una misma línea de trabajo, más o menos, como para que todo el club se maneje por la misma línea. Es muy importante mantener esa comunicación. Hoy es el último entrenamiento, después se descanse. Bueno, ¿ya tienen por ahí fecha pautada para volver a los entrenamientos? Sí, hoy es la última práctica, el último entrenamiento, como para darle un cierre al año. Y todavía no se ha charlado con el profe y con su comisión en el tema de qué fecha vamos a arrancar, pero seguramente va a ser mediados de febrero. Bueno, bien merecido tienen el descanso que se viene ahora, Toto. Bueno, felicidades y no sé si querés por ahí hacer un último agradecimiento. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. No, más que nada agradecer a su comisión, a todo el cuerpo técnico, a las chicas también por el esfuerzo de venir todos los días y las ganas que le ponen, a los padres que siempre están dando una mano, colaborando ya sea alentando en el bufeto, llevando a las chicas a las veces que nos tocó jugar en Santa Fe o en Paraná. Así que bueno, agradecimiento a todos ellos.